Chelita tiene un conejo, pero Chelita la de enfrente tiene un sapo, además de su conejito tiene Chelita una gata, dos perros, una perica y tres palomas en una casita de madera pintada de verde, pero no ha podido ponerse en un sapo, en un sapo como el de Chelita la de enfrente y su dicha no es completa, Chelita le dice te cambio tu sapo por la campana de plata con la cinta azul, pero no, Chelita la de enfrente no cambia su sapo, debajo de los capachos está durmiendo el sapo de la niña Chelita, agazapada en su jardín detrás de la empalizada Chelita la de acá mira también con angustia mientras el sapo da saltos por la calle y exclama profundamente asombrada, que raro, no puede correr ni volar, pobrecito el sapo Chelita dice además de la campana con la cinta azul te voy a dar otra cosa, mira las palomas están haciendo nido, llevan ramas secas a la casita, te doy también los pichones cuando nazcan, no, cuando ya estén grandes y coman solos, no, contesta sin vacilar Chelita la de allá, tonta, le dice Chelita la de acá, crees tú que te voy a dar todo eso por un sapo, no, dice Chelita la de allá, no me lo des, yo no te lo estoy pidiendo, ya te he dicho que por nada cambio mi sapo, aunque me desloquecea, a comienzos de la estación lluviosa, el mismo día en el que el cielo se nubló y cayeron gruesas gotas, una tarde gris, Chelita se nos fue, Chelita la de acá, era una débil niña, la rodeábamos de tantos animales porque la atraían profundamente, quizás también por eso mismo, sin darnos cuenta apenas, por ver si lograban ellos retenerla, hacernos el milagro de atar a las criaturas, a los juegos, a la luz, al aire y a sus nubes, a la hierba y su verdor, a la vida, hoy fuimos nuevamente a visitarla, en el pequeño jardín cuadrado en donde duerme, oculto entre el lecho y los capachos, entre las coquetas, las cayenas y las begonias, que ya forman todos juntos un húmedo bosquecito enmarañado, oculto ahí, en la sombra y en la humedad, vimos un sapo, era Chelita, Chelita la de enfrente, que se lo había llevado a Chelita y se lo había puesto allí, y Chelita la de enfrente tiene ahora en su casa un conejito, una gata, dos perros, una perica y cinco o seis blancas palomas, en una casita de madera pintada de verde, y Chelita, la de acá, pero, qué digo, la de mucho, mucho más allá, tiene ahora un misterioso amigo, entre el lecho y los capachos, en el húmedo bosquecito enmarañado en donde duerme, un misterioso amigo que sale a andar y a croar cerca de ella, a la hora en que comienza a oscurecer, un misterioso y raro amigo.